santo de hoy 28 de abril san pedro chanel pedro chanel nació en un pueblo francés llamado cuet diócesis de lyon el 12 de julio de 1803 en el seno de una familia acomodada hizo la primera comunión a los 15 años y entonces sintió la vocación misionera dos años después entró en el seminario en 1823 quiso acompañar a un profesor suyo que partía hacia las misiones de américa del norte junto con otros dos compañeros de estudios pero no fue posible porque aún le faltaba un año de filosofía pedro fue ordenado sacerdote en 1827 y pidió a su obispo que le enviara a las misiones el obispo le respondió que su diócesis estaba tan necesitada de evangelización que podía empezar siendo misionero en su propia tierra hacia 1830 se unió a un grupo de sacerdotes con vocación misionera formaban la sociedad de maría o maristas a finales de 1833 partió hacia la polinesia un grupo de maristas en el que figuraba el padre de pedro chanel por el camino se dividieron en los grupos y el padre de pedro y otro hermano desembarcaron en futuro el 12 de noviembre de 1837 la isla se hallaba dominada por dos tribus que siempre estaban guerreando no conocían el cristianismo y allí un comerciante inglés que estimulaba la belirigencia de los nativos pronto estalló una guerra y el rey de la tribu vencedora obligó a los misioneros a vivir cerca de su casa para tenerlos bien vigilados pese a todo pero se las arregló para predicar y empezó a convertir a los nativos febrero de 1839 un huracán arrasó la isla y dos tribus firmaron una tregua pero en agosto la rompieron y una tribu casi aniquiló a la otra en una matanza sin precedentes el rey vencedor acabó creyendo que aquellos cristianos estaban introduciendo supersticiones que molestaban a sus propios dioses y decidió acabar con el pedro con el padre pedro 28 de abril de 1841 un grupo capiteando por musumú y eran el rey fue a buscar a pedro lo sacaron de su cabaña y musumú le abrió la cabeza de un hachazo pedro fue beatificado en 1889 y proclamado mártir y patrón de sanía en 1954 4 4 4 4 4 4 4 5